Chicos y chicas estamos en otro video del canal, hoy vamos a jugar a Kitty, ya tiene los de los emoticones y los de los modos de juego Pero ahora les voy a enseñar los bugs de Kitty Si, bugs, nadie los ha descubierto, creo que voy a ser el primero en descubrir estos bugs Nota, estos bugs a veces pueden o no funcionar, o menos que el desarrollador ya los haya quitado No puede ser porque tal vez él ni sabía que su juego tenía bugs Y no sé por qué estoy así Y no sé por qué se me acaba de buggear y no sé por qué Listo, miren mis emotes Achisqué de mis emotes, me robaron, yo tenía un montón de emotes No, y mi ratón blanco, no Tal vez solo él es porque está buggeado Calma, calma Seguro está buggeado A ver si pido ayuda Se ven, no sé Se ven, no sé Se ven, no sé Ayuda ¿Por qué se está, dañita mía? Ahí está No, se me está buggeando Ahí está el primer No, yo ya iba a decir que soy Que 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 vencí el sistema Pero no vencí el sistema Si antes de meterme hubiera abierto esta puerta Pero vieron, vieron cómo hice eso Tal vez pueda funcionar otra vez Hop Eso también me pasó De que al momento de abrir una puerta con candado La puedes ¿Ven? Este video es de bugs Se los dije Se los dije Se los di Bueno, están ocurriendo bugs Porque este es un video de bugs Así que Pueden hacer todo para Creo que ese bug Necesita Dos ratones Que uno se sube encima del otro Para tener altura Y escapar Pero si vieron que no me escapé así Que se quedó de Pero ¿Cómo? Pues es que el Tintaste Es el mejor No, ya acá en 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Listo Venga, ahora ya me apareció el ratón blanco House 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 Bot 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 Easy No, ¿qué haces tú? Botando en heart Nadie quiere el heart No No, no me digas que está otra vez bokeado Hasta se bokeó Pinky No, ya se los dio Ya se llevaron Mis emotes O sea Ya tengo el ratoncito Pero no los emotes Bueno Ejemplo así Aquí hay una llave No hay llave Cuando no hay llave aquí Es que Hay que estar con el gato Y si no está en el gato ¿Más dónde está? Pero miren el bug Tal vez no me funcione Es probable que no me funcione Deja de escapar el gato primero Porque Si no me funciona El gato me puede atrapar A ver Gatito Miren Miren es así Se ven para acá Checan que no está el gato O si les funciona la primera Es saltar Como ven no me funcionó Pero es Es que yo estaba subiendo aquí Saltando Y luego travesera Aparece Pues no No me funcionó Pero si es efectivo Bueno A veces no funciona Pero Pero si se puede Como ven Solo funciona Algunas veces O creo que Solo por computadora Porque ahorita Estoy grabando En mi teléfono Pero cuando me salió El bug Lo hice Lo hice Mientras estaba En computadora Así que tal vez El bug Solo funciona En computadora O tal vez Es porque No tengo Mi salto Alto Porque Si es por eso Que es el salto Retro Que es gratis Que creo que Ya no está A la venta Que puede Saltar Más Alto De Que Que podía Saltar Más Alto Pues Entonces Así Con el salto Voy a atravesar La pared Justamente Donde estaba El cuadro Así Que A ver Por aquí Y ahora Solo faltan Los generadores Ya me saqué El ending Secreto Pero si Quieren Saber Cómo Se Hace Simplemente Tienen Abrir La puerta Abrir La azul Y ahí Poner Todos Los químicos Y si Pueden Les diré Las ubicaciones Y si Pueden Todos Los químicos Y les voy a Dar Un patito La primera Ubicación Es aquí El verde No sé Lo quería A ver Si me Funcionaba Aquí La segunda Ubicación Es Haciendo Esto Tienen Que Agarrar Estas Pinzas Antes De que Alguien Las tomen O menos Que Estén Jugando Bien Él Tiene El azul Y si Lo vieron El azul Está En la mesa Y luego Después Tienen Cabir Esta Puerta Que Si No Aparece La llave Azul En La Cámara Por La Recámara De los Que Viven Aquí Va Aparecer Acá Y luego Aquí Tienen Que Abrir Este De acá Cortar Este Y Ahí Va Estar Como Ven Ya Tengo El Químico Y Creo Que Puede Que Saquemos El Ending Secreto Así Que Voy A Pon Voy A Tropear Este Voy A Poner Este Voy A Poner El Rojo Aquí Y Ahora Voy A Ir Por El Verde Parece Que El Pod Ya Está Trabajando Y Se Está Deshaciendo Con Todos Los Jugadores A Ver Vamos Ponlo 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 Ahora Vete No Quiero Que Me Robes El Patito Bueno Yo Ya Me Voy Porque No Creo Que Me Robo El Patito Ya Está Abierto Solo Falta Un Fin Adiós Nos Vemos A Ver Patito 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 Ahora Solo nos Falta Encontrar La Gasolina Y Abrir El Último Generador Y Sacamos El Anding Secreto Es Más Seguro Por Si Ahora Ahorita Te Rescato Amiguito Ay No Corre Uh 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 Aquí Está La Gasolina Ahí va el gatito El gatito Cierra esto Corre Corre Lo siento amiguito Ah no, si, alcanzé a salir Bueno Vamos a ver ¿Dónde ha abierto este? Pues donde anda la llave verde Necesitamos La llave verde La llave verde La llave verde A ver si está acá Y si está Acá No, ahí solo está Si yo fuera Una llave verde, ¿dónde estaría? Pero bueno chicos Vamos a irnos por acá Me voy a meter aquí Por si necesito pasar Alguna vez por aquí ¡No! Perdí el patito Perdí el patito Solo por querer Librar una entrada ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Necesito el patito Necesito el patito ¡Corre, corre! ¡Escapa! Ahí sigue el patito No, el patito ya está abajo No, el patito ya está abajo Corre, corre, corre No, sepa que me vio perder el patito No quiero que se roben mi patito ¡El patito, el patito! No, hay alguien aquí El patito ¡Patito, patito! Patito 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 ¿Por qué nadie ve el patito? Que no me lo roban Al fin Patito, patito, patito Patito, patito Que ya sé ¡Ay! Falta un generador ¡Ay! Ya vamos a conseguir El ending secreto Pues es que La gasolina La gasolina ¡No! Ya me lo había quitado Nada más Ya me lo había quitado ¡Help! Es mi tipper Ayutar No previste Cantito Ahora Tantad Con desperdicio Con desperdicio ¡Naraná! 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 ¡Corre, amiguitos! ¡Salva, salva, salva, salva! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Ahí viene! ¿Qué? ¿Qué buscan esto amiguitos? ¡El patito, 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 patito! No sé, quedan 37, 37 segundos, pues es que ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está la chave verde? ¿dónde? A ver, ay, no, ay, no, amiguitos menos, te voy a hacer. ¿Dónde está la chave verde? ¿dónde está la chave verde? ¿dónde está la chave verde? Ah, 400. Bueno, vamos a ver si ahora que me funcione el bug. Pero bueno, ya ven los otros bugs. Ahora. No, ya quiero. Y si. Dime que no fue normal Ay, genial Vamos, vamos Lo gané Vamos Ahí va el gato A ver, gato A ver No me vayas a atrapar Uy, 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 uy A ver, atrápenlo No me digas, ven como había aparecido el plan acá Ahí está la chave verde Ya está ganando esta partida con el link secreto asegurado Asegurado A ver, tú, ¿por qué no tomas la planca? ¡Toma la planca! Bueno, de mientras yo voy a ir a abrir Este puerto A ver, amiguito de la gasolina A ver, amiguito de la gasolina Nooo, ¿por qué? Ay, pedir ayuda Help ¿Por qué siempre me ven que dice Box .sx Y además se te pueden dar Muchos robux Corre, 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 corre Corre, corre Lo siento, amiguitos Por cerrar la puerta Si te, si te atrapan Te rescato ¿Dónde está el zapato de la Barbie? Es que encontrarte No sé si vieron Pero atravese la puerta Miren A ver, ya no me funcionó A ver, ya no me funcionó Para acabar A ver, ya no me funcionó No me funcionó A ver, ya no me funcionó He pegado Hay que hacer Número Está that No, no . Dónde Me funcionó No, no tu 錢 Así así que puedo tropear esto y no la vieron no la vieron no vieron la tarjeta miren simplemente faltan los generadores que yo los voy a abrir corre, corre, corre corre, corre ay gracias gracias están diciendo que necesitan la llave roja se me voy a llevar al químico para que no me cambien el patito aquí ya está abierto aquí está la llave azul vamos a irnos por acá por acá me voy a poner el químico ahí voy a ir por el otro vamos vamos ahora no hay nada pero te voy a peinar ahorita es para peinar qué sabe dejen si pero anda buquillado y dicen ahí no hay nada voy a poner el químico voy a poner un químico para luego poner las gasolinas digo para entender los generadores vamos a poner el químico vamos a poner el químico vamos 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 enciende los enciende los generadores vamos escapen no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada vamos a poner el químico vamos vamos perdón el cebo para que se pague ahí ya yo voy a tomar el patito listo van a ver el ending secreto por segunda vez bueno por primera vez bueno yo ya lo hice una vez pero vean el hecho el ending secreto no tiene ningún sentido ya que es lo mismo pero con patos con patos quieren el patito voy a ponerle que escapen pero bueno chicos eso sería todo les enseñé books bueno tanto no books pero si funcionan si les sale y y les enseñé como conseguir el ending secreto recuerden suscribirse y dejar su like adiós